Hoy por ser, mi cumpleaños, te las cantamos aquí. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! Mordida, mordida, mordida... ¡Pága la luz, pága la luz! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Y y que vengo a saludarte! ¡That's wife! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡M bringen a saludarte! ¡X no hay que irme a saludarte! ¡Agnada está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Mercáles a un puke a saludarte! ¡Mercáles! ¡ 아마 suerte! ¡Mercáles a míBBIE週 más alANTE! ¡Que linda está la música! Pero chiquitita, Dios me dé, seguir amando, mi gusto es Pero chiquitita, Dios me dé, seguirnos juntos, a donde estés Y aunque me des de barato, no perezo, no perezo, no perezo, mi gusto es ¡Habla, Nacho! ¡Caché, ven! ¡A la madre de mi alma, qué linda es tú! ¡Qué malga que me hacen, las horas sin verte! Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres una que debataba el cielo Tienes la consuelo a mi pobre corazón ¡Ay, chiquita! ¡Qué malga que me hacen, las horas sin verte! Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres una que debataba el cielo Tienes la consuelo a mi pobre corazón El chau de la palma, se ve, se morda Sus hojas se distrae de una canción ¡Qué hermoso sonrío! ¡El chau de la palma! ¡Alma de mi alma, qué linda es tú! ¡Alma de mi alma, qué linda es tú! ¡Alma de mi alma, qué linda es tú! Tu apóstol es un masculino. Tu apóstol es un masculino. Tu apóstol es un masculino. Chale, no lo veas desde todo. Me olvidas. Canta que ya me vienes conmigo. Me dicen que soy arena. Porque de chiflón se va. No, porque no. No, porque no. A ver, está intragrado. Ay, mamá, por Dios. Por esta hora suero. Que me tocan el telete. Que me tocan el telete. Y por último el torito. Pa' que vean como le digo. Ay, mamá. Ay, chiquititas, por Dios. Chiquititas, ¿no? No más, mamá. Le pegaste a mi hermano. Va a chillar. Y me dicen enamorado. Pero eso nada tengo. Todos me dicen negro. Soy negro pero con suerte. Porque si me salta un rayo. No me leen ajo a la muerte. Ay, ay. Ay, mamá. Por Dios. Por Dios. Salud. Salud. Para toda la gente que sabe. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Pues miren aquí, amigos, festejando el cumpleaños de mi hijo, el mayor. Mami, ¿eh? Ya está viejito. Cumple 35 años. Hicimos un pozole. Dere. 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 Ya está viejito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!